¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy os voy a traer cómo tunear un pendiente Veréis Yo tenía unos pendientes que eran estos Los compré, me parece que no sé si es el año pasado o el anterior en Galicia y a mí me gustan mucho este tipo de cierres puesto que yo tengo la oreja dijéramos, el agujero de la... bueno, aquí le pongo a veces un poco de silicona o le pongo un protector para que no me haga daño o lo que sea, pero este tipo de cierres debido a que yo tengo el agujero de la oreja muy bajo, pues tengo un problema con cualquier tipo de pendiente o que se meta o que pese un poco e igual que os enseñé este en mi anterior vídeo que queda precioso, queda muy bonito ¿vale? pero a mí el pendiente pegado en la oreja me queda mucho mejor entonces, lo he tuneado entonces, el resultado lo he tuneado con siempre se me olvida el nombre de estas cositas no se llama la me aunque aquí... lentejuelas lo he tuneado con lentejuelas y bolitas y me ha quedado este resultado yo lo encuentro una preciosidad pero ¿cómo lo he hecho? primero, las lentejuelas no las vais a ver esto es un invento esto es el primero que he hecho he trabajado con pegamento de contacto ¿vale? porque además el pegamento que he utilizado que es de esta marca no deja residuos hay que dejarlo secar 24 horas vi vídeos de Gustamontom que es una chica que me encanta y veo que trabaja con pegamento y además el pegamento este en cuestión bueno, hasta el... llega un momento que incluso da la apariencia de llevar un barniz pero sí que es cierto que para el primer acaba para la primera vuelta cuando he hecho lo que es pegar todo lo que son las esto de aquí las bueno se me olvida bueno ya lo conocéis entonces a ver ¿dónde hay de apagar la pinza? aquí entonces lo que yo hago es que claro con la pistola térmica que la tengo aquí preparada y que estoy como llevo una temporada que me estoy haciendo auténticas ampollas veis que lleva un cristal pero vamos no me pegaba ni con cola total que he hecho es tapar el cristal poner lo que es la bueno, sí que son difíciles de coger de narices pero bueno con pinzas va bien ver cuál es el derecho porque estos tienen dos posturas y además es que estas a ver así y pegarlo aplastarlo ¿vale? y voy pegando todo alrededor es decir voy colocando puntitos de silicona porque para la primera base pues me gusta más ¿vale? entonces voy a ver si cogiendo las directamente de la cajita me es más fácil porque os juro que esto es un rollo patatero ¿veis? lo voy colocando y pegando y lo que es le doy la base a todo lo que es el pendiente prácticamente no se va a apreciar pero el fondo del pendiente sí que se aprecia no mucho en cámara pero sí que se aprecia una vez mirad trabajar con este tipo de y estar pendiente de la cámara esto es un cachondeo padre le doy una base con lo que son las lentejuelas ¡ah! y me ha salido el nombre por una vez pero de verdad prefiero hacerlo con la pistola térmica me resulta a ver esta está del derecho sí ¿veis? voy dando vueltas dijéramos forro todo voy haciendo redonditas ¿eh? para forrar todo pero como la pistola térmica se seca en un momento pues la verdad es que trabajar con el pegamento no me resultaba tan cómodo ojo que vosotros trabajáis con loctite también se puede hacer con loctite porque Ivonne y Marta de Fancy Luz tienen una pasión por el loctite que es genial yo me lío una que no veas ¿veis? vamos haciéndole lo que es la redondita y forrando toda la base del del pendiente y me los podré poner para verano ¿por qué? porque si no el pendiente este no me lo pongo ¿por qué? porque es tan mate que con mi melena pues no me luce no me luce nada ni se me ve pero me gustaba mucho el cierre y entonces tengo dos pendientes así ¿veis? de momento bueno voy a ir forrando con esto que es el fondo por eso os decía que esto después veis que el fondo no se ve o sea no es que se aprecie bien bien las lentejuelas sino que los brillos después en la luz son espectaculares porque se aprecia como un fondo bueno bueno pues voy a forrar todo esto ¿vale? y vuelvo para decir como tenéis que colocar los avalorios o bolitas no sé como le llaméis vosotras bueno pues estamos como podéis ver estoy colocando con pegamento ¿veis? lo que son las perlitas todo alrededor del centro claro como siempre la primera la segunda siempre me sale mejor que la primera manda cojones no sé por qué entonces lo que yo hago con el pegamento transparente es que le echo esto hay que dejarlo secar después bien bien 24 horas entonces le echo una cantidad que es que me salvo bueno entonces cojo con unas pinzas por ejemplo ahora el borde las bolitas bueno es que ya os digo que ¿sabéis lo rapidísimo que he hecho esto sin estar pendiente de la cámara? y encima hablando con con gente y por teléfono y todo no, no pero a mí lo de la cámara y mantenerme en el centro ¿veis? vas colocando yo cojo con con las pinzas y va mejor el pegamento este de contacto porque tiene un tiempo de secado y así puedes ir trabajando mejor que con ni con la silicona bueno es que además con la silicona me da la impresión oye me ha desenchufado la silicona que me estoy quemando ¿veis lo que? a ver si podéis captar ¿veis? lo azul que es lo de alrededor del azul que lleva este lo que pasa que aquí claro como digo en la segunda vuelvo a echar y el pegamento de contacto lo puedes por lo menos este que yo estoy utilizando ahora si me decís que hay pegamentos de una marca mejor oye encantada porque yo estoy aburrida de pegar pegamentos eso sí de chinos no quiero porque no pega ni uno lo pongo aquí no se pega al momento por eso os digo que se sujeta pero no se pega lo único que hay que hacer es coger y dejarlo que se seque ya os digo para poder poner 24 bueno depende entre 24 y 12 horas para que quede totalmente adherido pero para trabajar vale va mejor porque así puedes mover si te has equivocado de lugar la perlita veis uy que bonito no me doy un beso porque no me llego veis es que lo voy colocando y encima el segundo pendiente me ha quedado mejor que el primero si ya os lo digo ah pero pienso tunear también estos que tampoco me gustan porque son un color feísimo pero me encanta el cierre que es este tipo de cierres de presión que así no se me caen de las orejas ni tengo que pasarlos por nada lo que pasa que siempre tengo que poner una protección para que no me apriete bueno total seguimos pegando veis y esto sigue pegando alrededor ojo os voy a hacer el de un redondo y luego os haré el de este a ver como queda porque oye esto yo no lo he hecho nunca lo que pasa es que claro veo vuestros vídeos uy que se me escapa la bola yo veo vuestros vídeos uno por aquí otro por no te digo no esto es que tiene un punto de cachondeo mirad veis lo que tiene este pegamento de bueno que no ser de secador rápido deja trabajar y esto se lo aprendí lo aprendí de verdad del canal de gusta un montón que por cierto que maravillas que maravillas bueno a mi me gustan cosas Maribel pero os puedo decir que las cosas que hace gusta un montón que os dejaré abajo el canal por si no estáis suscritas bueno que casi seguro que casi todas las que os gusten las manualidades os gustará Lola porque bueno esta gusta un montón bueno es que hay dos canales hay el de gusta un montón y el que hace estas verguerías es Lola tempran bueno pero ahora no me acuerdo el nombre de su canal las cosas de Lola oh si creo que el nombre del canal os dejaré de gusta un montón que gusta un montón para flores me encanta y para pendientes y anillos y y no le da la gana porque claro como las lentejuelas estas cada una es de un tamaño pues tengo que ir aquí sujetando por aquí y por allí y luego haciendo cortes pues el canal de Lola temprano oye tú me estás puteando es que te has quedado sin gel sin gel no sin pegamento de este vamos a echarle porque además como dice Lola temprano temprano no sé si es temprano o temprado como dice Lola cada uno que haga esto como le guste que no haga dos cosas iguales pero es que tiene unos pendientes que me ha dejado alucinada es que hace cada cosa me chiflan oye de verdad ella hace pendientes para los vestidos de gitana ni de gitana ni gaitas yo como pilla hacer porque además trabaja también el alambre de color genial con el nácar que bonitos que cosas hace a mi me chiflan oye a mi no es por nada estas bolitas además el colmo es que llevo gafas para ver de cerca y yo creo que las gafas me están haciendo la putada padre ya os lo termino de hacer para que veáis no es muy fácil pero estar pendiente de la cámara no es como estar pendiente hablando solamente aquí de cotorreo con una amiga tomándome un café no 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 por cierto hoy no me he tomado mi agua con la uy yo voy a hacer agua con la monía con esperar que me voy a tomar bueno ya lo he acabado de montar mi agua con tónica si está la botella allí oh que mal estoy mirad veis que bilguería más bonita más bonita cada día bueno espero que os haya gustado voy a ver como me queda tuneado este otro primero lo voy a tunear y luego os enseñaré el efecto óptico pero ya sabéis como tunear unos pendientes de estos que son más feos que picio que no pegan con nada que esto es encima con mi color de pelo no se me ve y volvemos bueno pues chicas ya una vez tuneados estos os he dicho que iba a tunear este de aquí y la verdad es que es la misma técnica este lo he hecho en azul si que he puesto más lo que son que nunca me sale el nombre las lentejuelas como podéis ver si que se aprecian más porque las he dejado más hacia el borde pero madre de como era este pendiente a como ha quedado de bonito ostras para el verano y encima que a mi me encantan estas colores turquesas azules pues en mi próximo vídeo pienso ponerme pues todos todos para que los veáis puestos este tiene que secar o sea decir estos requieren el secado tranquilamente de 24 horas porque es para que se adhiera bien pero me ha sido fácil veis incluso para que los agujeritos de las bolitas así no se queden a la hora de trabajar con la pinza vale siempre lo podéis rectificar cosa que con el pegamento de contact de del octite también puedo probarlo pero esto es para otra prueba ay como me ha gustado y oye y también sabéis una cosa para hacer un anillo en esta forma oye pero lo que como es que además estas bolitas esto tiene muchísimo tiempo yo no sé dónde lo compré pero es que además son como de nácar son de diferente tamaño no tienen un color exacto no sé no sé qué es no es plástico no es plástico no sé lo que es las que venden ahora los chinos es de plástico o sea tienen muchísimo tiempo venían en cajas venían en cajas independientes creo que las compré en Barcelona y no me salieron baratas las tenía ya arrinconadas y no las utilizaba y oye vamos que se le he dado eh eh movimiento porque ya os digo presumo de estos pendientes que hice vale del anillo bueno de momento yo empiezo por los turquesas pero ahora me quedará tunear unos pendientes en rosa a ver que tengo por casa de estas cosas que son tan ortopédicas que a lo mejor compré por un euro y no me las pongo pero es que el cierre me encanta a mí este cierre así de presión es el que mejor me va más que el de colgar y más que estos estos tengo que cambiarlo bueno chicas chicos os dejo hasta la próxima mmm ay que guapa me vais a ver